¿Le molesta que yo le haga una pregunta respecto a lo que usted nos dijo? No, 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 no le afecta para nada. Margarita, buenas tardes, buenas noches, en realidad. Buenas. Recién nosotros le preguntamos cuál era la investigación, el contenido de la investigación, y él nos dice, bueno, pregúntenle a la doctora Stolmiser, ¿qué se está investigando en la causa Otesur, producto de la denuncia que usted realizó? Primero siempre una aclaración, que cada vez que yo presenté la denuncia y después la ampliación, siempre fue sobre la base del cotejo de documentaciones públicas y oficiales. No hay ningún tipo de especulación, sino análisis de documentos. Nosotros encontramos primero serias irregularidades del cotejo de la declaración jurada de la presidenta y de la documentación de Otesur en la inspección de personas jurídicas. Eso nos llevó a determinar que Otesur tenía domicilio falso, no presentaba balances, hace años que no presentaba la actualización de su directorio, no pagaba las tasas, entendamos además que hablamos siempre de sumas millonarias, de sociedades de la presidenta de la nación, cuyo socio es el empresario más beneficiado por la adjudicación de obras públicas durante todos estos años y un empresario investigado por lavado de dinero en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos y en Suiza. Ese es el socio de la presidenta. Aparecen irregularidades muy graves, nosotros presentamos una primera denuncia sobre esto y tal cual lo plantea el juez, lo que hay a partir de ahí es una avalancha de acontecimientos donde nosotros mismos nos vamos sorprendiendo de las cosas que aparecen. Yo siempre he planteado que al juez no le queda otro remedio que empezar a mirar qué hay por detrás de una sociedad tan irregular que genera necesariamente una presunción en contra. Y la ampliación que presenté el mes pasado es una ampliación ya sobre el cotejo de todas las declaraciones juradas de la presidenta posteriores a la muerte de Néstor Kirchner donde surgen una cantidad de inconsistencias muy grandes, en una de ellas a la que nosotros llamamos los testaferros y la sociedad espantalla, está comprobado absolutamente que las personas que manejan y administran hoteles y sumas millonarias no tienen ni capacidad tributaria para hacerlo de ningún tipo, por lo tanto nuestra afirmación es que esas son sociedades de la familia Kirchner justamente para encubrir una cantidad de negocios que se hacen con empresas hoteleras, ¿no? Bueno, insisto...